qué tal amigos bueno en mi poder tengo esta zapatilla fuera de norma no tiene marca no tiene nada ninguna descripción y la tuve en la casa de un cliente que me hacía saltar la térmica y el diferencial o disyuntor bueno entonces buscando cosas viendo por todos los tomas me encuentro esta zapatilla y era una de las causas que saltaba el diferencial y la térmica entonces estaba enchufada como los contactos no hacían bien contacto las chapitas era posible causa que salte el diferencial y la térmica estas zapatillas ustedes la usan con un calor mentor o una estufa eléctrica se prende fuego se derrite no tiene resistencia no tiene nada no aguanta nada así que por favor no las compres las pueden conseguir en cualquier lado en la calle en un bazar etcétera jamás la utilicen ni las compren ahora yo voy a pausar el vídeo y se lo voy a mostrar por dentro miren la conexión como en este como está hecha que está agarrado así nomás con los cables pelados bien largos ni siquiera están soldados miren lo que es miren lo que es esas chapitas se mueven no hacen fuerza este la verdad una porquería que el cable no está por alisado sinceramente una basura sinceramente la verdad no sé cómo la pueden hacer este lo único que les puedo decir no las compren se ve en muchas casas lamentablemente miren lo que es miren esto sale así nomás y se mueve así nomás y esto es causa de corto cortocircuito salta el diferencial la térmica si le ponen un cable en torno a una estufa eléctrica se prende fuego no resiste miren lo que es miren lo que es esa chapita los cabrecitos de 050 que le metieron no están normalizados no están polarizados nada miren lo que es zapatilla pésima calidad jamás la compren este tipo de zapatilla jamás miren lo que es así las hacen realmente una basura bueno amigos espero que les haya gustado este comenten y bueno lo que pido siempre críticas constructivas y en estos los vídeos siempre se pueden mejorar hasta el próximo vídeo amigos adiós